Bueno, buenos días para todos y todas. Soy Nicolás Aroma para Giramundo TV. Vamos a hacer un breve pantallazo de la situación económica que todos sabemos que está muy complicada. A la ya complicada situación económica que traíamos se nos agrega este tema de la pandemia y el coronavirus, poniéndonos un freno total a la economía en todos sus niveles. Digo, en los niveles de producción y en los niveles de consumo y demanda. Es decir, el corte de la circulación es fundamental para que sea una traba importante para que esta economía no funcione y no genere los recursos. Vamos a puntualizar solamente algunos aspectos y me quiero parar sobre el tema precios, que está siendo un gran problema que el gobierno nacional está intentando resolver con un fuerte aparato de control, disposiciones relativas a precios máximos, pero la verdad es que no está dando totales resultados, porque la situación de diferentes empresas oligopólicas que producen el alimento y que luego la comercializan a esa mercadería es muy abusiva en este contexto de total emergencia. Entonces, bueno, estamos viendo como consumidores en todos los barrios y fundamentalmente en todos los supermercados un fuerte incremento de precios, tanto en insumos sanitarios y limpieza como en insumos que tienen que ver con el consumo de alimentos. Insisto con esto, se ha montado desde el gobierno un fuerte operativo de control, pero siempre es insuficiente ante el abuso de las cadenas de hipermercado primero y de distribución. Luego eso, a los pequeños almacenes de barrio no les queda otra que, para no perder, temer que trasladar precios, aunque sabemos que el esfuerzo es grande. Otro punto que me gustaría rescatar en este momento tiene que ver con el efecto muy potente que está teniendo esta cuarentena, digamos, sanitaria, sobre el sector informal de la economía, es decir, sobre un sector que no está blanqueado, que sobre las personas que no tienen un trabajo formal con recibo de sueldo, y también sobre muchas otras personas que viven al día, como monotributistas, autónomos, y algunos ni siquiera registrados en este sistema. En principio son los principales afectados porque no tienen ninguna red de contención social y de seguridad social directa. Es por eso que el Estado está implementando algunas medidas en este momento muy fuertes, como el IFE, por ejemplo, el Ingreso Familiar de Emergencia, que va apuntado a ese sector, pero, insisto, toda medida en este contexto inédito en el mundo es insuficiente. En este sector informal también encontramos algunos subsectores muy complicados, como tiene, por ejemplo, todo el colectivo artístico, de músicos, de arte, y todo en realidad lo que tenga que ver con aglomeración de personas se va a ver muy afectado. Es por eso que también es importante que el Estado, con todo su aparato, ponga todos los recursos a disposición para poder sostener, en este caso, ingresos básicos de subsistencia. Después hablaremos también, en alguna otra oportunidad, del otro punto importante que es intentar, por todos los medios, sostener los empleos privados y sostener los empleos formales para que la recesión económica no siga golpeando o sea del menor impacto posible. Los saludo, amigos y amigas, y hasta la próxima. ¡Gracias!